Bienvenidos El Vicerrectorado de Investigación y Postgrado, a través del CINDE de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, ha traído a ustedes Investigación desde la Academia, el nuevo modelo de teleeducación interactiva desde su canal universitario. El programa está conformado por reportajes con lo que nuestros docentes investigadores se pondrán en contacto con ustedes para transmitirles los avances y técnicas más recientes obtenidos a lo largo de sus investigaciones. Esta conexión entre docentes y estudiantes será posible gracias a la combinación de tecnologías y dispositivos que posibilitan la dinámica en el desarrollo de actividades individuales o grupales y que motivan al autoaprendizaje del estudiante. Partiremos de cada una de las líneas de investigación y dominios que posee la Universidad Católica. Todas estas están sujetas a dos importantes ejes transversales, que son el desarrollo humano-social y el integral. Soy el Dr. Ingeniero Walter Mera, Vicerrector de Investigación y Postgrado de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Juntos conoceremos a fondo los proyectos realizados por nuestros docentes investigadores y buscaremos el emprendimiento de nuevas ideas para el desarrollo del país. En este primer programa contamos con la presencia del arquitecto Robinson Vega y la ingeniera química Cristi Lozada, investigadores del proyecto de investigación Planta Piloto de Ecomateriales. Iniciamos con las preguntas al arquitecto Robinson Vega. Cuéntenos, Robinson, ¿cómo se inició este proyecto? La idea, ¿cómo surgió para que se inicie el mismo? Bueno, muchas gracias por la invitación, doctor. Bueno, el proyecto surgió de una idea básica de la expertise del arquitecto Jorge Morán, especialista conocido a nivel nacional e internacional en el trabajo en Caña Guadúa. Y él, bueno, tuvo la idea de poder desarrollar investigación en el sentido de la transformación de la Caña Guadúa. Y conjuntamente con la arquitecta José Irrada, que en esa época, estamos hablando del 2008, era decana de la Facultad de Arquitectura. Entonces, aceptaron el reto, si se quiere, de poder presentar un proyecto a una convocatoria de la Cenecit en esa época. Y armaron el proyecto y se presentó. Y el gobierno, a través de la Cenecit, financiaron el proyecto de investigación. ¿Cuál es el monto de la financiación de este proyecto, arquitecto? El monto fue de 896 mil dólares y finalmente el proyecto terminó, si se quiere, utilizando alrededor de 714 mil dólares. Con un porcentaje de cumplimiento del 99.60%. Excelente porcentaje. Así es. Muy bien. Pero el proyecto habla de una planta piloto. Cuéntenos, ingeniera Cristi, ¿cuál es esta planta piloto? ¿Qué contiene? ¿Y dónde está ubicada? Bueno, doctor, muchas gracias por la invitación. Como usted menciona, la planta piloto actualmente está ubicada en el kilómetro 4,5 vía Durantambo. Lo que se realiza dentro de la planta de investigación actualmente son proyectos que derivan de la Facultad de Arquitectura y netamente de la Unidad Académica Ecomateriales. Realmente la planta de investigación ecomateriales se inmiscuye en temas como materiales para la construcción, que sean de bajo costo, especialmente tomando como materia prima el bambú o la caña guadúa, netamente. Ya. Es este material entonces el que se ha utilizado para el desarrollo de los productos que investigaron y se han obtenido de la planta piloto, ¿verdad? Así es. Bajo ese principio, bajo el uso del bambú, realmente han nacido diversos productos que se han desarrollado dentro del proyecto de investigación. ¿Cuál consideran ustedes, Robinson, que ha sido el mayor logro de la planta, de los productos de la investigación que han ocurrido? Bueno, sin duda es la obtención de patentes, las primeras patentes para la universidad, nueve en total, y próximamente a añadirse a este número de patentes, dos más relacionadas con una máquina, para poder limpiar y abrir la guadúa y para poderla utilizar y hacer los procesos un poco más rápidos. Entonces hay dos patentes más, que serán una por invención como tal y otra por la máquina como tal. ¿Podrían contar a nuestros televidentes la descripción de algunos de los productos que estamos hablando, por favor? Claro. Realmente, de las patentes que menciona el arquitecto, se registraron cuatro patentes como producto, que son materiales en sí, paneles para la construcción, que se denominan PlasBank, EquBank, TripBank y SterBank. Cada uno, el nombre de cada uno realmente parte del proceso de cómo fueron fabricados. En tal caso, por ejemplo, el PlasBank es un panel que sirve para colocarse en la construcción de una vivienda y fue desarrollado a partir de un proceso de termo prensado del bambú. De allí viene el término Plas, PlasBank. Y así como en el caso del TripBank, el Trip nosotros lo hemos llamado al desecho o a la parte interna o tripa del bambú, que comúnmente en otros procesos se desperdicia. Nosotros dentro de la investigación hemos tratado de recopilar y que no haya mayor desperdicio, sino más bien que eso sirva como materia prima para la ejecución de otro producto, como en este caso el TripBank. Esos son cuatro tipos de paneles. Así es. ¿Qué más tenemos como productos de investigación? Bueno, también hay dos productos retardantes al fuego y una pintura ecológica también, aunque en cuanto a patentes se ha registrado el producto ignífugo. Porque la pintura, bueno, ya es un proceso que ya se ha venido desarrollando en otras circunstancias. Pero el producto retardante al fuego también yo creo que es uno de los productos, si se quiere, estrellas de la investigación. Sí, aparte de los, obviamente, de los tableros de bambú. Tengo entendido que estos paneles ya han sido, hemos sido contactados por la Armada del Ecuador para que sean objeto de una investigación que se está desarrollando y se ha desarrollado en la Antártida, en nuestra estación Pedro Vicente Maldonado. Bueno, inclusive la ingeniera nos va a contar su experiencia porque ella ya visitó la Antártida, la estación Pedro Vicente Maldonado. Cuéntenos qué fue hacer allá. Realmente el nexo que existió con la Antártica y la unidad de comateriales actualmente se debe a una noticia que surgió hace unos años atrás, que fue una explosión en una de las estaciones científicas, la de Brasil. En ese entonces el INAE, como institución ecuatoriana referida al tema Antártico, nos involucró a nosotros porque vio que la investigación estaba al tanto de los temas de materiales y micrófonos. En base a ese término, quiso colocar paneles que sean producidos de materiales ecológicos y a la vez permitan retardar el fuego dentro de su estación, dentro de sus módulos habitables. Entonces, a partir de allí se contactaron con nosotros, empezamos con el tema de la investigación y dimos al instituto para que se coloquen alrededor de 25 paneles plasban colocados con el material ignífugo dentro de los camarotes de la estación Maldonado. Bueno, a partir de allí empezaron a nacer nuevas ideas y nuevos proyectos, como en este caso el que me dio la oportunidad de viajar hace unos pocos meses hacia la Antártica, fue el proyecto Refugio Antártico Ecuatoriano, que no es otra cosa de construir un prototipo de emergente habitable para situaciones, obviamente, como lo menciono, emergentes, pero el mayor logro es que este prototipo sea desarrollado con materiales ecológicos que cumplan funciones aislantes térmicas. Entonces, mi función del viaje allá a la Antártica fue realmente determinar la conductividad térmica de estos paneles, que estaban constituidos a más de plasban, a más de bambú, constituidos con otras fibras y con otros residuos agrícolas y agroindustriales, para que cumplan esta función. Excelente lo que nos describe usted, ingeniera. Vamos a entrar en una pequeña pausa y volveremos próximamente para continuar con los investigadores de este proyecto. Gracias por ver el video. Continuamos con el programa. Estamos con el arquitecto Robinson Vega y la ingeniera Cristi Lozada, investigadores del proyecto Planta Piloto de Investigación en Ecomateriales. Ya ustedes nos han contado cómo nació el proyecto, cuáles son los productos que se han obtenido del mismo. Ahora quisiera que me explique y le explique a nuestros televidentes, ¿qué son los ecomateriales? ¿Cómo se los obtienen? Bueno, el principio básico de un ecomaterial es que tiene que ser, en primer lugar, una materia prima sostenible. Es decir, que en su proceso de obtención tenga el menor impacto al medio ambiente. Y dentro de, teniendo esa materia prima, poderlo transformar de tal forma que también se minimice el impacto de transformación para ser un producto ya utilizable o comercializable. En este caso, los ecomateriales que desarrollamos están destinados a la construcción de vivienda con un enfoque social. O sea, ver hacia la vivienda popular o de bajo costo. Obviamente, el material que ustedes han utilizado es la caña guadúa. Deme una descripción del material para que nuestros televidentes entiendan este ecomaterial. Bueno, la caña guadúa efectivamente es el principal material o materia prima que utilizamos en la construcción de los tableros. Entonces, la caña guadúa es, literalmente, es una gramínea. O sea, es un pasto gigante, el cual crece muy rápidamente. No, no es un árbol. Sin embargo, es considerado una especie maderable, ¿no? Por la cantidad de fibra que tiene. Y también la guadúa angustifolia kun, que es el género de guadúa que se maneja en construcción en Ecuador y es la que estamos utilizando para el desarrollo de los tableros. Es uno de los cuatro bambúes más resistentes que hay en el mundo. Sus fibras son tan resistentes que, de hecho, los tableros que nosotros sacamos son tableros estructurales. O sea, se pueden construir con eso elementos estructurales de soporte. ¿Y cómo calificaríamos esto dentro de lo que es la construcción sostenible, ingeniera? Bueno, realmente, dentro de lo que es la construcción sostenible, el hecho de fabricar y de involucrar materiales, ecomateriales, dentro de una fabricación de una vivienda, aporta mucho tanto al ambiente, tanto a la economía, y tanto a la parte social, de la comunidad y del país. Es decir, que son productos que mejorarían la calidad de vida de los ecuatorianos. Así es. Pero, en esta etapa del proyecto, estamos viendo que solamente hemos obtenido unos productos excelentes de investigación y que están siendo ya productos de una patente, me contó el arquitecto. Pero, ¿qué planes tendría la universidad para poder ir un poco más adelante de solamente quedar en un resultado de una investigación? Es decir, tratar de ver si se podrían comercializar estos productos. Porque, efectivamente, para la gente de escasos recursos, sería un buen producto material de construcción. Sí, efectivamente. Las autoridades de la universidad están empeñadas y encaminadas en poder generar algún tipo de empresa y de industria que se involucre en la fabricación de estos productos. Eso está en proceso, o sea, tiene su tiempo y, bueno, esperemos que próximamente estos productos ya estén en el mercado y se puedan ir a comprar en cualquier tienda departamental de las que existen en el Ecuador. Y, ¿por qué no decirlo en América y en el mundo? Eso sería algo muy deseable a futuro, ¿verdad? Por supuesto, como investigadores, creo que el anhelo es que todo ese tiempo invertido en investigación, no solo personal, sino también de la universidad, de los recursos que ella maneja, se vean reflejados en un producto tangible que sea el resultado, precisamente, de ese constante trabajo a través de la investigación. Qué bien escuchar esos comentarios, arquitectos. Ingeniería, yo tengo una inquietud. ¿Cómo una ingeniera química está investigando con arquitectos, con ingenieros estructurales? Cuál ha sido su rol dentro del proyecto de investigación? Cuando inició el proyecto Planta Piloto, recuerdo tanto, en aquel entonces el director era el arquitecto Jorge Morán, que, bueno, me puso a prueba como tres meses antes de contratarme, y realmente la investigación implica bastante experimentación, implica ideas que se forman con cada profesional, si uno no está de acuerdo en la parte estructural. Yo, como ingeniera química, a veces les tengo que decir, no, el material no sirve para esto, o tenemos que cambiar de material, pero, Cristi, ¿cómo hacemos si queremos que sea ecológico y a la vez resista a la intemperie? Entonces, el rol de un ingeniero químico es bastante pesado, o sea, es bastante fuerte, porque me pueden decir, con este tipo de residuos quiero que me desarrolles un material. Entonces, el ingeniero químico tiene que ver desde su etapa inicial qué le puede afectar a esa materia prima, hasta todos los procesos. Entonces, se han creado nexos bastante bonitos, porque el rol del arquitecto, en este caso, es diseñar viviendas, es ver el material, si está apto, si sirven las propiedades físico-mecánicas y no, pero, a la vez, ellos han sabido inmiscuirse dentro de los procesos de fabricación, dentro de los procesos de producción, entonces, que aportan a la investigación. Entonces, ese ha sido el rol que usted ha desarrollado en este, y también me imagino que ha tenido que ver con lo del desarrollo de los productos inmífugos, ¿verdad? Claro, así es, de hecho... La parte química, que es la parte fundamental en esto de aquí. Así es, de hecho, el arquitecto Morán, cuando me dio, Cristi, te haces cargo de los materiales inmífugos, empecé realmente de unas pequeñas placas que estaban desarrolladas, a crearse ya el empaste y las placas en grandes. Bien, volvemos en unos momentos, señores televidentes, con el programa. ¡Suscríbete al canal! Regresamos con el tercer bloque de este programa. Les recuerdo a nuestros televidentes que estamos entrevistando al arquitecto Robinson Vega y a la ingeniera Cristi Lozada, investigadores del proyecto Planta Piloto de Investigación en Ecomateriales. Arquitecto Robinson, a más de la experiencia que ha habido en la Antártida, ¿qué otra experiencia están realizando en este momento que tiene que ver con la Armada Ecuatoriana? Bueno, el proyecto Planta Piloto fue la base para poder seguir investigando y desarrollando. Si bien tenemos algunos productos en Guadúa, en Caña Guadúa, también se nos abrió la posibilidad de poder experimentar, como dijo Cristi, con diferentes tipos de fibras y poder encontrar en estas fibras elementos ideales para poder reemplazar, en este caso, bajo un pedido expreso de la Armada, poder generar un refugio ecuatoriano, un refugio de emergencia en la Antártida, involucrar en ese proyecto fibras naturales provenientes del reciclaje que la unidad, comunidad de investigación creada por la Universidad Católica se involucró en estos dos proyectos, básicamente. Es uno, el proyecto EFRA, que tiene que ver con el estudio y la factibilidad del uso de fibras naturales incorporadas a materiales de construcción y el proyecto Refugio Antártico Ecuatoriano. Entonces, desde el proyecto Planta Piloto, el proyecto EFRA, el proyecto RAE, ha sido una cadena consecutiva de seguir continuando e investigando fibras de bambú, fibras naturales, procesos de reciclaje, reutilización de fibras y, finalmente, en el último proyecto que estamos involucrados como unidad en el Refugio Antártico Ecuatoriano, estamos ya combinando los tableros de bambú con los nuevos paneles que estamos desarrollando aislantes térmicos para, precisamente, configurar este módulo que, inicialmente, lo desarrollamos ya en el Chimborazo, a casi 5.000 metros de altura. Allí se está probando en este momento. Para simular las condiciones de clima que hay en la Antártida. Así es, sí. Así es. Conjuntamente con el director de ese proyecto, Alejandro González, y otros profesores y estudiantes de la Facultad de Arquitectura que se han visto involucrados en este proyecto, se ha visto esa posibilidad, ese abanico grande que implica la investigación al servicio de la comunidad y al servicio científico, de la comunidad científica, en el sentido de poder encontrar estos nuevos materiales que, en algún momento, estamos seguros, pueden estar reemplazando fácilmente a productos altamente contaminantes como el poliuretano, el poliestireno, que actualmente se usan para aislamiento térmico. Bien. Es decir que este es como una continuación del proyecto original. Así es. Que contemplaba solamente la investigación a base del bambú. Claro, así es. Precisamente esta posibilidad de estudiar las fibras va de la mano con el proyecto inicial, iniciado por Jorge Morán. Ingeniera Lozada, ¿cómo se ve usted aquí a uno o dos años? ¿Continuando, investigando en este tema? Esa es una muy buena pregunta. Realmente me he involucrado tanto en el tema de la Universidad y tanto con el tema de los materiales, que a futuro, un futuro no muy lejano, estoy por estudiar el tema de nanotecnología y algo relacionado con estudio de materiales directamente. Entonces, yo creo que me veo vinculada aún con el tema de los materiales, con el tema de la investigación. Pero dando un paso más adelante, vinculándome más con la sociedad, tal vez internacionalmente, realizando investigaciones a futuro. Y usted, arquitecto Robinson, ¿cómo se ve aquí a uno o dos años? Bueno, la expectativa es poder seguir desarrollando investigación en este campo y, como menciona Cristi, avanzar un poco más, ¿no? En el sentido de ya ver otros horizontes en cuanto a materiales, ya no solo de construcción, sino materiales que puedan servir para otros fines, como por ejemplo la industria alimenticia, la textil, hecho a base de fibras naturales. De hecho, en China está muy desarrollado este tipo de productos. Entonces, lo ideal sería poder transpolar, si se quiere, esa técnica y poderla desarrollar con nuestros propios materiales. ¿Qué otros productos, además del bambú, entonces, estamos hablando? Estaremos hablando, por ejemplo, de productos termoformados a través de nanopartículas o reforzamientos para elementos estructurales con otro tipo de fibras, como fibras de banano, fibras de coco. O sea, de hecho, con Cristi estamos en este momento, hace poco se presentó un proyecto para el desarrollo de cubiertas a base de fibras de coco, por ejemplo. ¿No? O también se puede hacer lo mismo con otro tipo de fibras, ¿no? Entonces... Es decir, van a seguir ustedes en la línea de la investigación de fibras. Así es, sí. O sea, yo creo que el campo de la investigación de fibras es muy amplia. Hay mucho que abarcar y realmente poco tiempo de vida para desarrollarlo. Así que creo que hay que empezar lo más rápido posible. Bueno, yo creo que ustedes son jóvenes y que tienen toda una vida por delante para continuar con la investigación. Y la Universidad Católica, desde el Vicerrectorado de Investigación y Postgrado, pues, está lista para... Estamos listos para apoyar toda investigación que ustedes nos puedan proponer, ¿no? Muchas gracias, doctor. Hemos contado con la presencia de investigadores de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, el arquitecto Robinson Vega y la ingeniera Cris Pilosada, del proyecto Planta Piloto de Investigación en Ecomateriales. Ellos nos han contado su experiencia, nos han contado los productos que han desarrollado, lo más importante de que se han producido nueve patentes que están ya en el Instituto Ecotriano de Propiedad Intelectual y que siguen investigando en este tema. Felicitamos a ustedes por su investigación y espero que sigan logrando éxitos más adelante. A nuestros televidentes agradecemos su sintonía y los invitamos a un próximo programa. Gracias. Gracias.